Se emitieron 473 votos en pro, cero abstenciones, cero en contra. Es mayoría calificada, señor presidente. Aprobado lo reservado en términos del dictamen por 473 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de jóvenes. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.